Chile es el segundo productor mundial de salmón. Se enfrenta a un dilema ante la avidez del mercado. ¿Cómo aumentar la producción de forma sostenible sin poner en peligro las aguas del sur del país? Veamos el siguiente reporte para ampliar los detalles. El salmón es cada vez más valorado en el mercado global y en Chile su industria busca aumentar la producción sin volver a transformar en cementerios las aguas del sur del país. Estamos pasando por un buen periodo en lo comercial, hay buenos precios y en ese sentido ha sido un año bueno y en los aspectos sanitarios también hay mejores condiciones. El precio internacional aumentó un 40%, el segundo proveedor mundial detrás de Noruega, por una proliferación masiva de algas que asfixiaron a miles de salmones. Los productores viven ahora un buen momento, pero los ambientalistas advierten que la demanda del salmón, que crece en torno al 10% anual, no es sostenible para el ecosistema de la Patagonia chilena. Aquí hay una carga ecológica que no aguanta más el sistema y pasado cierta cantidad de salmones, esto explota y bueno, hay unas pérdidas gigantes. Según los ambientalistas, lo razonable para el ecosistema sería producir la mitad de lo actual. Las autoridades prevén nuevos controles en un reglamento que comenzaría a regir en 2018. Lo que hace hoy día la NOR es que cautela de que esa mayor intención que puedan tener las compañías se pueda desarrollar en un ambiente que garantice que no tengamos un fenómeno ambiental o sanitario como tuvimos el año pasado. Para las autoridades, con parámetros sanitarios y ambientales adecuados, la industria puede crecer, pero si suena la alarma sanitaria se puede obligar a bajar la producción.